Bienvenidos, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de Líderes y Personalidades del Mundo. Desde ya el especial hoy va a ser todo sobre Chile, qué es lo que está pasando en este país, cómo es que despertó el pueblo chileno y principalmente cuáles son los motivos de todas estas manifestaciones. Es el séptimo día de protestas y parece que Sebastián Piñera no encuentra la forma de comunicarse con todos los ciudadanos chilenos. Le damos la bienvenida a Alejandro Launagaray, hoy también nos acompaña Enrique Romero como siempre y por supuesto Miguel Ponce para tratar de explicarnos cómo funciona Chile económicamente, si es que algo de estas propuestas y de estas manifestaciones tienen que ver con la economía. Pero primero, un pequeño resumen de lo que ha sido esta semana caótica para nuestro país vecino. Crece el caos y la tensión social en Chile. Santiago vive otra jornada de marchas y huelga general. Empleados judiciales, de salud y educación, jóvenes y adultos, se manifestaron en las últimas horas en el centro de la capital, mientras tanquetas del ejército y los carabineros respondían con chorros de agua y gases lacrimógenos. La marcha fue una de las más grandes que se ha visto en Santiago, piden la renuncia del presidente. Los anuncios y el pedido de perdón de Sebastián Piñera fueron considerados insuficientes por la oposición. Según confirmó el gobierno chileno, ya son 18 los muertos, entre estos un nene de 4 años. Aún se registran saqueos y enfrentamientos entre los manifestantes y los carabineros. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. El martes por la noche, el mandatario comunicó la decisión de lanzar una agenda de unidad nacional, con medidas sociales para paliar las desigualdades. Entre estas, una baja en el precio de los medicamentos y un aumento del salario mínimo. Hoy nos reunimos con los presidentes de los partidos políticos que aceptaron nuestra invitación a concurrir a la moneda. A buscar juntos y aportar todos a la construcción de un gran acuerdo nacional que nos permite impulsar y con mucha urgencia una poderosa y renovada agenda social que responda a las necesidades y a las esperanzas de tantos chilenos. El país trasandino continúa en estado de emergencia bajo un estricto control del ejército y la permanencia del toque de queda, es decir, la prohibición de circular por las calles después de las 20 horas. Solo aquellos que tengan un permiso podrán hacerlo. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. Entre las principales quejas de los manifestantes se encuentran la privatización del modelo de pensiones, las dificultades económicas para acceder al sistema de salud y los bajos salarios. Lo que ocurre no es solamente porque hayan bajado, o sea, hayan subido el metro por 30 pesos. Lo que ocurre es por lo que, como dice un letrero, lo que viene ocurriendo hace 30 años atrás. Tenemos el tema de la FP, de la escuela en los policlínicos, las listas de espera en los hospitales, los costos de los remedios, los bajos sueldos. En las últimas protestas hubo piedrazos, corridas y nuevos saqueos. El perainero vino, se enfrentó con ellos y los repelió, los corrió. Después ellos volvieron y tiraron algo para incendiar el frío. Ahí comenzó el incendio. Un grupo de gente que tú les das que comer, que viven de nosotros. En la capital, Santiago, algunos manifestantes destruyeron y saquearon el hotel Principado de Asturias. Las ventanas del establecimiento quedaron destrozadas. Los huéspedes tuvieron que ser enviados a otros hoteles. 2.000 personas detenidas, 18 fallecidos, entre ellos un niño de 4 años. Además, también hay que decir que la comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aceptó la invitación que le hizo el presidente Sebastián Piñera para que mande toda una comisión de veedores, si se quiere, para ver si se están o no violando los derechos humanos. Esto debido a las acusaciones que hay por parte de los chilenos. Incluso, ustedes saben que hay 5 personas que ya oficialmente el Estado reconoció que murieron en manos de las fuerzas armadas de seguridad del Estado chileno. Como si esto fuese poco, la que sí habló, y de manera absolutamente inesperada, es la primera dama de Sebastián Piñera. Lo hizo sin querer porque se terminó filtrando un mensaje de audio de WhatsApp donde ella hablaba de lo que pasaba en Chile como si fuese una invasión alienígena. Después la vamos a escuchar. Le damos la bienvenida a Gretel Ledo, que ella es analista internacional. Y quisiéramos que nos cuentes, Gretel, cuál es tu primera apreciación de lo que está sucediendo en Chile y qué es lo que interpretás que es el problema base de todas estas manifestaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un poco también se manifestó la esposa del presidente, pero recordemos que una de las frases del propio presidente dijo que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Bueno, acá el poder político habla de una economía social de mercado y que hay una gran aceptación de parte de la ciudadanía. Lo cierto es que no se trata de una economía social de mercado, sino literalmente la crisis de un modelo de economía de mercado. Recordemos que Chile viene creciendo, viene teniendo tasas de crecimiento donde la inflación no es un impedimento. Y este crecimiento que ha sido sostenido en el tiempo, ya desde un tiempo, ya desde mediados del 90 para acá, está estantado. Ahora, ese crecimiento estantado ha provocado una desigualdad importante y en términos del coeficiente de Gini una, digamos, importancia sustancial en lo que es el quintil superior y el quintil inferior de la púspide de la sociedad civil en su conjunto. Esta es la diferencia, digamos, en cuanto a los que ganan los ricos y los que ganan los pobres. Exactamente. Bueno, y fíjense que este aumento de la tarifa del precio del metro, que estamos hablando de un dólar con 17, es un puntapié inicial, un punto de un iceberg de algo que en realidad es un reclamo más allá de un aumento que, según el gobierno, está basado en el alza del precio del dólar y del petróleo. Pero, ¿por qué entonces, si los indicadores de crecimiento no son tan malos, si entonces hay que decir que lo que está muy mal en Chile es la desigualdad con la que se distribuyen todos estos ingresos, ¿no? Exactamente. Fíjense que constituye un obstáculo sustancial para las familias de clase media que sus hijos puedan formarse en la educación, digamos, en universidades. Vemos que la mayoría de las protestas las están encabezando a los jóvenes menores de 18 años que están realizando sus estudios y han contraído un crédito, han contraído ya un endeudamiento a largo plazo con el Estado, porque la mayoría de las familias también optan por enviar a sus hijos a Argentina, ¿no? A estudiar. Tanto el acceso a la educación como el acceso a la salud pública es un obstáculo y es tan caro en Chile que se pone en tela de juicio hasta donde ese crecimiento económico y ese modelo de país, el modelo, digamos, de economía social de mercado que se viene gestando desde el sector político, no llega, digamos, a derramar, si se quiere, en todo lo que es la piramide poblacional. Claro. ¿Y qué pensás con todos los anuncios que hizo Sebastián Piñera, que esto genera un gran gasto fiscal, ¿no?, por parte del Estado. ¿Es posible esto? Dijo que iba a aumentar las pensiones, que iba a aumentar el salario mínimo, que iba a aumentar un montón de cosas, pero la realidad es que toda esa plata de algún lado tiene que salir. Claro, bueno, ellos van a plantear también un fuerte ahorro, digamos, reorientar los recursos, por ejemplo, una de las medidas que es la reducción de las dietas de los parlamentarios, ¿no?, y los altos sueldos de la administración pública. Y, bueno, estuve hablando justamente con funcionarios de Chile hasta ahora, pues me estoy comunicando telefónicamente y la realidad es que todavía el presidente no precisó cuánto va a ser la reducción de dietas. Y el aumento que planteó de la mínima de 300 mil pesos chilenos a 350 mil sigue siendo paupérrigo. Estamos hablando de un crecimiento, digamos, de salario que no llega a cubrir las expectativas. Hay un gran costo que hoy genera, digamos, el sector político y las dietas parlamentarias creo que es una buena medida. Hay que ver cuánto realmente se reduce porque, digamos, esa gran burocracia podría estar redireccionándose los recursos. Otra de las últimas medidas que acaba de presentar son las tarifas eléctricas hasta el año próximo. Claro, la regulación, ¿no? Sí, sí, sí. Primero quitar el aumento que ya se había otorgado, el último aumento, cerca del 10%, pero además establecer un sistema de regulación de las tarifas. Quiero abrir a la mesa para que también te puedan preguntar. Empezamos por Miguel Ponce. Adelante, Miguel. Hola, Gretel. Alegría de escucharte. Pensaba verte acá. Muy bien. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Alegría. No, yo coincido. Suscribo lo que vos estás diciendo. Agrego, además, que vienen cayendo las exportaciones, el comercio exterior en Chile se ha ido deteriorando, pero nosotros tenemos que cuidarlo mucho porque siempre el mayor superávit comercial lo obtenemos con Chile. Sí, pero de todas maneras, perdón, Miguel, pero si el problema no es que Chile no tiene ingresos. El problema es que no se redistribuyen como debe ser. Esencialmente. Lo que ella decía, el índice de Gini, vos fíjate, entre el 2000 y el 2017, en Argentina cayó ocho puntos el Gini. En Brasil, seis. En Chile, el tres. O sea que en este lapso tan amplio, el lugar donde menos distribución, donde menos achicamiento ha habido en términos de justicia, ¿no es cierto?, ha sido en la región, en Chile. Y esto la gente lo nota. Bueno, exactamente lo que está mencionando, Miguel, esta implosión social del sistema habla de una desigualdad estructural. Hay concentración de riqueza. Y el fenómeno interesante en Chile es que nace esta revolución del centro hacia la periferia. Los manifestantes no son los sectores totalmente más, mucho más bajos recursos, sino directamente la clase media que le dijo basta a un modelo donde no hay una redistribución equitativa. Ahora, lo que se está teniendo un poco en la región, recuerden lo que ha sucedido en Ecuador con el tema de las medidas de, el ajuste, digamos, que está reclamando estructural y las reformas sustanciales en incidencia, digamos, de la política doméstica, el FMI, hacia Ecuador. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que se dieron en la vía pública? Y cómo esto ahora también vemos en términos estructurales de lo que está sucediendo. Sí, pero es interesante lo que decís, Gretel, de Ecuador. Pero hay una gran diferencia. En Ecuador, una vez que el presidente Lenín Moreno dijo, bueno, doy marcha atrás con la quita del subsidio, todos se fueron a su casa. Acá Sebastián Piñera dijo, doy marcha atrás con el aumento del subte, doy marcha atrás con esto, aumento el salario mínimo, aumento las pensiones básicas solidarias. Y sin embargo, al otro día de los anuncios, creo que fue cuando más multitudinarias fueron las manifestaciones. Esencialmente, por eso muchos me preguntaban, desde que empezó este proceso hasta hoy, si en Argentina podía ocurrir lo mismo. Y yo decía que la gran diferencia que hay, y vos trajiste Ecuador, comparado con lo que está ocurriendo en Chile, es que en Chile no tenés interlocutores. En Argentina, cuando está la gente en la calle, vos sabés que pertenece al Polo Obrero, al CETEP, a los partidos políticos, sabés con quién hablar. En Chile no sabés con quién hablar. Los partidos políticos han entrado, es como, por eso se asemeja más al 2001, al que se vayan todos, que porque no tenés interlocutores. En Ecuador tenías interlocutores. Sí, es muy cierto. Y por eso te paro. Y lo que estamos viendo, ¿qué tal, Gretel? Alejandro Laburnagara, ahí te habla. Estamos viendo como ya está impactando una recesión a nivel global, donde está en medio la guerra comercial de Estados Unidos y China, que afecta muy fuertemente a Chile, que no se diversificó, que exporta materias primas, donde China es su principal socio comercial. Pero no perdamos de vista que la cuestión acá no es la economía chilena, es la distribución. No, pero la recesión que está viviendo Chile impacta en una necesidad de mayor ajuste que el gobierno chileno se lo quiere hacer pagar al pueblo y el pueblo no da más. Ese sí es un buen punto. Y ahí me voy de nuevo con Gretel antes de despedirte. Hoy se está tratando, a ver si sale o no, una ley que determina que se va a reducir la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas semanales. Y esto tiene que ver con que la clase, digamos, empresarial, privada, no quiere pagar el costo de todo lo que pasa. Porque Piñera dice, yo aumento el salario mínimo inmobiliario, sí, sale del Estado. Pero también la sociedad chilena dice que queremos que los privados empiecen también a poner acá, digamos, la espalda. Gretel, una última consideración en este sentido. Bueno, acá hay que reflotar un poco términos de solidaridad mecánica y orgánica que tanto reza Emil Durgen, ¿no? Acá es necesario trabajar en este mapeo mancomunado de esfuerzos, donde nosotros tuvimos, a partir de la reforma del 49, fíjense, que con los derechos de segunda generación, son los derechos sociales. Y recién ahora se está planteando, después del regreso de la democracia, a Chile, porque se están animando a manifestarse, ¿no? Es como, es otra sociedad. La sociedad chilena, creo que Argentina ha servido de modelo en este sistema. Y el último de los informes que plantea el FMI habla de la economía mundial viene hacia un plano de desaceleración sincronizada. Sí. Entonces, es difícil porque ya se planifica para el año próximo una caída interesante de la riqueza, digamos, que quieren más interesante grande de lo que es China y los Estados Unidos. Y eso también va a repercutir en el resto de las economías y en el cono sur. Entonces, es necesario, digamos, que este tipo de reformas que va a estar propulsando ahora la, digamos, la clase empresarial chilena contemplen justamente un fortalecimiento del mapeo, digamos, de la economía interna, teniendo en cuenta que va a ser difícil también en términos de intercambio de comercio exterior. Bien, Gretel. Por lo macro. Bien, bien. Muchísimas gracias. Muy claro tu... Bueno, Gretel. Gracias a ustedes. Tus declaraciones. Bueno, vamos, tenemos que hacer una breve pausa porque hay que cumplir con la ley electoral. A la vuelta, el análisis más social de todo lo que pasa en Chile. Ya volvemos. Bueno, hablando de lo que sucede y de lo que pasa en Chile, hay algunas cuestiones que tienen que ver con una teoría conspirativa. De eso también vamos a hablar. Y quiero preguntarle al respecto a Quique Romero. Bueno, mirá, primero, lo que está pasando en Chile es lamentable y no se puede gobernar así. No se puede. Piñera ya tiene que irse, tiene que dejar el gobierno. Es lo que le está reclamando su pueblo. ¿Es lo que le reclama su pueblo? Es lo que le reclama su pueblo. Pero ya es un año y medio salió electo presidente. Yo lo escuchaba y también pasó con De la Rúa acá, duró dos años y la gente salió a pedir que se vayan todos los que sucede en Chile. Pero la gente acá lo conocía, Piñera, ¿eh? Sí. Es la segunda presidencia. Yo lo sé que sí, pero la consigna de esta hora en Chile es no son 30 pesos, refiriéndose a los 30 pesos que aumenta el subte. Son 30 años. Son 30 años de opresión. Y el pueblo estalló, esta vez sí que el pueblo estalló. Vos fijate, salió a pedir perdón. Me hizo acordar a este personaje de Capuzotto, Juan Domingo, perdón. Perdón, 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 está bien, goberné, perdón, borro todo y ahora empiezo a repartir sándwiches de mortadela. No se gobierna así. Esto también lo vimos acá, ¿eh? Presidentes pidiendo perdón y al otro día repartiendo sándwiches de mortadela. No se gobierna así. Lo que sucedió con Chile es que de un día para el otro nos enteramos que no era el gran modelo de crecimiento económico, que todos los economistas que hablan en todos los medios y todos los políticos nos dicen tenemos que ir hacia el modelo chileno, el modelo chileno para limitarlo. De un día para el otro nos enteramos que Chile está entre los 10 países en el mundo con mayor desigualdad. Ese es un modelo a seguir. Y de un día para el otro nos enteramos y no, no es así. Lo que sucedió en Chile viene desde la época de Pinochet. Con Pinochet se instauró en Chile a sangre y fuego que también se lo hizo acá. Este rumbo económico marcado por los Chicago Boys, por la escuela de Chicago, Nilton Friedman, el monetarismo, el liberalismo, este modelo pro-empresarial de privatizar todo el Estado Pero la pregunta que yo me hago para todos, ¿no? Y si tenemos el audio de la primera dama me encantaría escucharlo en este momento. Eso es lo que dice todo. Porque revela el audio de esta mujer que sin querer se terminó filtrando. Revela todo. Revela el pensamiento y la división de clases que hay en todo el mundo y acá en Chile en este caso, ¿no? Mirá, te voy a citar un filósofo canadiense Alende No se llama, no Alendelón, Alende No que habla de las mediocracias que las mediocracias son la antesala de las revoluciones. ¿Qué son las mediocracias? Son estos gobiernos de gente mediocre, ignorante que llega al poder con discursos vacíos y prometas que después no cumplen que instalan gobiernos al servicio del sector financiero como bien decía Quique en Chile hace décadas y en distintas partes de América Latina estamos viendo el cinturón de los Andes Chile, Perú, Ecuador, todos esos gobiernos que son mediocracias que son gobiernos de discursos vacíos neoliberales que ajustan al pueblo y si Dios aprieta pero no ahorca el hombre sí ahorca y estos pueblos no soportan más el ajuste que se lo quieren hacer pagar a ellos como te decía a ver escuchemos lo que el audio que se termina filtrando de la mujer del propio presidente chileno amigas yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría no seguir calentándonos porque lo que viene es muy 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 grave de adelantar el toque queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos incluso algunas zonas el agua las farmacias intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto estamos absolutamente sobrepasados es como una invasión extranjera alienígena no sé cómo se dice y no tenemos las herramientas para combatirlas por favor mantengamos nosotros la calma llamemos a la gente buena voluntad aprovechen de racion de racion como se dice racionar la comida y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás ahí está vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás y además fíjense ustedes que nos ven porque nosotros somos parte de la clase media no en Chile pero si en Argentina nos ven como alienígenas pero está claro que el esposo de esta señora y esta señora no pueden seguir gobernando Chile está claro después de esto a ver si estuviéramos en Francia en el siglo XVIII a ellos ahora los estarían llevando a la guillotina por semejantes barbaridades como le pasó a Antonieta exactamente si yo creo que está produciéndose en América Latina una situación muy particular con reacciones distintas de los gobiernos mientras tenemos que Ecuador retrocedió que México AMLO retrocede con el tema de la droga en algo insólito ¿no es cierto? que es casi una rendición frente a la droga rendición del Estado Nacional Soberano Chile retrocede Evo en cambio dice resiste es más se mira más en Maduro y en Ortega dicen no retrocede pero Evo ahora está en pleno proceso electoral y hay que ver qué pasa con eso pero es verdad lo que decís cómo también juega y con qué peso la personalidad de cada uno de estos líderes no se olviden que cuando todo el escándalo que sucedió con el lavallato en Brasil todo el mundo decía bueno ya está Michel Temer ya se va ya se va ya se va no se fue y el otro tema el resurgimiento o el refortalecimiento de las fuerzas armadas en la región que hasta este momento hablando de las fuerzas armadas no había un protagonismo tan importante y acá la conferencia de prensa anunciando cuando se larga el estado de sitio esa era traía recuerdos extraños es muy interesante porque cuando se anuncia el estado de emergencia lo anuncia el presidente pero el presidente no quiere pagar el costo político de anunciar un toque de queda deja eso en manos de los militares vos fijate el presidente salió a decir que estamos en una guerra contra un enemigo muy poderoso así decía el señor y salió su jefe del ejército el general y Turriaga a decir acá no hay ninguna guerra nosotros no estamos en guerra soy un tipo muy feliz así lo dijo decir eso ese tipo de declaración es marcar bien clara la cancha es decirle al pueblo chileno pueblo chileno quédense tranquilos no va a haber un golpe militar no vamos a volver a la época de Pinochet este presidente no representa al pensamiento de las fuerzas armadas si vos fijate que el gran reclamo ahora y que está empezando a ser exitoso del pueblo en la calle es hacia las fuerzas armadas y de seguridad que han habido casos de gente yendo a abrazarlos nosotros somos el pueblo y esas imágenes son verdaderamente conmovedoras yo me pregunto frente a esas imágenes perdón Miguel que tienen que ver con los militares que se muestran muy solidarios con los manifestantes puede ser que haya que sea una estrategia militar esa también o creen que son genuinos no no son genuinos son genuinos vos fijate los militares no quieren quedar no quieren quedar pegados con lo que pasó en Chile en las últimas décadas o en toda América Latina quieren mostrarse con otra con otra cara pero es que también se dan cuenta que son parte del pueblo sobre las mismas cosas hemos visto en imágenes como carabineros participaban de los saqueos y se llevaban televisores en un supermercado en ese sentido yo siento vergüenza ajena con la reacción oficial de algunos voceros del gobierno argentino no puede ser que Pichetto que Bullrich y no recuerdo y perdón y el canciller salían a ablancar el tema de la guerra y ablancar a la fuerza armada etcétera y media hora después el presidente estuviera pidiendo perdón lo usan como un tema electoral ¿qué les parece si escuchamos a Sebastián Piñera cuando pide perdón? a ver cómo y ahora después que habíamos hecho declaraciones oficiales Juan Domingo perdón de Capuzoto ahí va escuchamos a Piñera problemas no se han producido en los últimos días se venían acumulando hacía décadas pero es verdad también que los distintos gobiernos nos fueron o nos fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud esta situación de inequidad de abuso que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas con respecto a esto que se está diciendo no, no lo perdonen esto que se está diciendo que hay una conspiración bolivariana comandos castrochavistas agitando agitando la región es la estupidez y lo escuché de muchos funcionarios de varios países y la una misma escuchame yo te cuento la verdad de lo que sucedió con los comandos castrochavistas inventaron una birome robótica es la última arma de Maduro arma secretísima comandos castrochavistas las deslizaron en los escritorios de Lenín Moneno y de Sebastián Piñera esas biromes tomaron el control de las manos de estos señores y los hicieron firmar a uno un decreto aumentando la nasta en Ecuador y a otro un decreto aumentando el surte en Chile es bárbaro es la voracidad del sistema está bien lo puedan aprovechar un segundo una pausa una pausa puede haber intenciones legítimamente atendibles del exterior respecto de estas marchas que favorezcan intereses políticos hay gente que quiere aprovechar la movida acá los intereses más fuertes que hay en la región primero son por los recursos naturales segundo son las grandes potencias del mundo Argentina Bolivia y Chile tienen el 70 u 80% del litio del mundo y es la nueva revolución tecnológica la del litio Chile es quien tiene cerca del 30 o 40% del litio mundial y Estados Unidos y China con sus multinacionales se lo están disputando disputa por los recursos sí debilitamiento que América Latina no esté unida que no sea soberana con sus recursos eso sí es una estrategia geopolítica pero lo de Cuba y Venezuela es una pava a ver veamos y presten atención a estas imágenes que han sido todas captadas por los celulares de los chilenos respecto de distintos episodios de represión brutal represión que les tocó vivir recuerden que hay 18 personas que perdieron su vida observen estas imágenes que después las discutimos me gustaría que la televisión mostrara realmente lo que está pasando con los militares que están reprimiendo a la gente que está caceroleando pacíficamente para cuando me sacaron la chucha me agarraron al humazo y así me dejaron a ustedes también les falta el nombre aquí también les falta el nombre oye cabrón chico sucia tu madre llegaron a un compañero acá con una lacrimogena que es barropa oye deja de fregarse la administración está volviando mira que viene ahí oye estamos limpiando estamos limpiando concha tu madre oye viene a su casa llegando déjenlo está en su casa graben graben está en su casa le disparó le disparó el Julián le dispararon con los pacos le dispararon los pacos acá miré que voy disparando con la musico mira le pegó la pierna el de allá ahí se lo pegaron si le pegó el balazo allá ahí le pegaron el balazo como pueden hacer esto loco concha tu madre la tenis familia así quedó hijo de la perra maricona oh concha tu madre oh hermano hermano oh le rompieron la cabeza oye 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 me levanté en la cabeza hijo de la perra le dispararon a una señora en la cabeza aquí en los metros los presidentes la señora está tirando en el piso malditos asesinos estoy aquí botado en el piso con cinco perdijones uno en el ojo y no tengo miedo ojalá pudiera estar ahí de nuevo estoy ingeniero volvería a ver mil pesos allá que le llegaran cinco perdijones más en el ojo no me voy a casar me sacaron la mierda y me dijo como señal necesito una explicación por parte de las autoridades pasaron pasaron recién y dispararon pasaron recién y dispararon ese fue un carro del ejército que sigue disparando pues en el ojo de la uj ¡Suscríbete al canal! 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 de endeudamiento para poder llevar adelante un estudio? En dinero, en dólares, para que nosotros tengamos una idea. En general, imaginate que estudiar medicina hoy por hoy en Chile sale más o menos, en pesos argentinos, 25.000 pesos mensuales. Eso provoca un endeudamiento en una familia que conlleva 20 años de deuda. Ejemplo, mi mamá se recibió de profesora de historia en el año 1983. Terminó de pagar la universidad en el año 2003. Perdón, ¿cuándo se recibió? En el año 83, 1983. Y terminó de pagar en el 2003, 20 años para pagar los estudios. Bueno, acá está la clave de todo el problema, es exactamente esta la clave. Acá es el sistema versus la gente. Y ese sistema se llama usura. Y funciona a nivel personal y a nivel internacional y a nivel relaciones entre los estados. Han impuesto a sangre y fuego un sistema usurario en nuestra región desde la época de los golpes militares. En Chile, Pinochet, acá con Videla y que eran dos hijos de la misma escuela los que nos mandaron a Chile y a la Argentina. Los Chicago Boys, a nosotros nos tocó José Martínez de Hoz, que instauró las mismas políticas. ¿Cuál es la diferencia con Chile? Y que por eso los imbéciles que hablan todo el tiempo en los medios dicen hay que seguir el modelo chileno. Que Chile, desde Pinochet hasta hoy, siguió el mismo rumbo, jamás cambió el rumbo. Acá tenemos la diferencia. ¿Y en qué consiste ese modelo? En el tomar deuda, deuda, deuda y deuda hasta que estalle. Quería preguntar algo. Francisco, primero solidarizarme con vos, con tu familia y con todo el pueblo chileno por la violenta represión y las claras violaciones a los derechos humanos que estamos viendo. Ahora, mi duda y lo que muchos pensamos, ¿hasta cuándo más puede aguantar la gente? Y si la oposición tiene las herramientas para presionar con el objetivo de generar cambios estructurales en este sistema que es claramente inviable. Hablo no solamente del sistema educativo, sino de la salud, las pensiones y el sistema económico en Chile, ¿no? A ver, Frank. Mira, la verdad, yo no podría decir que hay un horizonte claro en este momento. El presidente Piñera llamó a todos los partidos, a excepción del Partido Comunista, a reunirse en una mesa para empezar a buscar una salida política. Como no invita al Partido Comunista, diferentes sectores, partidos de izquierda, también se restaron de la reunión diciendo que tenían que ir todos y que el primer principio era sacar a los militares de la calle. Sí, correcto. Y Noche, perdón, me falla la historia. Piñera no acepta, no acepta esta situación y convoca sectores de la socialdemocracia. Con esos sectores arma este nuevo plan para salir de la situación. Es nada, es cosmética la cuestión, las reformas que proponen. No resuelven nada de base, no hay ningún horizonte claro a futuro, porque claro, hay una recesión global que impacta fuerte en Chile. Tengo que ir a la pausa, perdón. Francisco, la última, pero muy cortita, necesito que seas muy breve. También hay un problema muy grande con la salud, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a un chileno poder tener un servicio de salud digno? También como recién diste el ejemplo de la educación. Por mes, ¿cuánto tiene que pagar un chileno para atenderse? En verdad, la gente que tiene poder adquisitivo adquiere un servicio de salud que calcula, debe estar alrededor de los 7.500, 10.000 pesos mensuales, pero la gran mayoría no toma esos servicios de salud y enfermarse es un presupuesto que se hace escaparte de tus panoramas para fin de mes. No llegas a fin de mes si te enfermas. Claro. No es viable. Bien, Francisco, muy amable. Por favor, cuando quieran, un gusto. Un gusto. Bueno, por eso también había anunciado Sebastián Piñera un seguro para enfermedades catastróficas, que son estas enfermedades que desequilibran cualquier balanza comercial de cualquier hogar. Tenemos que hacer una pausa, por eso los corro tanto, porque nos están corriendo los tiempos electorales. Ya volvemos con más información, no se vayan. Más de 2.000 personas quedaron detenidas desde que iniciaron estas marchas. Quiero darles un solo dato, uno solo, para el escándalo de todos. Los legisladores en Chile son de los que más ganan en el mundo. Un legislador chileno, un diputado chileno, puede ganar cerca de 9 millones de pesos chilenos contra un salario mínimo vital y móvil, se quiere chileno, que si se aprueba la ley de Piñera llega a los 350.000 pesos, es decir, 9 millones contra 350.000 pesos. Ahí tienen ustedes por qué desde la legislatura también debería tratarse esta ley que modifica las dietas de los diputados y de los ministros. Y además la reducción en cuanto a cantidad de personas que trabajan en el Congreso y también la limitación a la reelección de estos diputados y senadores que parece que tienen elecciones que pueden ser reelegidos muchas veces. Bueno, vamos a abrir el debate. La pregunta es la siguiente y es muy concreta. ¿Qué tiene que hacer Sebastián Piñera a partir de ahora? Irse mañana a mí, esta noche. Vos fíjate, todas las imágenes que vimos de represión, ¿sabes cuál es el lema nacional de Chile? Que está en todos los edificios públicos. Sí, pero no se va a ir Sebastián Piñera, Enrique. Bueno, el lema nacional, ¿sabes cuál es? Por la razón o la fuerza. Ese es el lema nacional de Chile. Está en la bandera. Están todos lados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué decían que los mayores no se animan a salir a protestar, los menores que no vivieron la represión? Sí, porque a los chilenos los tienen muy acostumbrados. O sea, vas a entender, o te voy a dar palo, palo y palo hasta que entiendan, está marcado en su ADN la sumisión ante la represión. Hay algo que queda claro, más allá de que, coincido, no creo que Piñera vaya a renunciar, pero hay algo que queda claro. No, la pregunta es ¿qué tiene que hacer Piñera? No, no, Piñera debería sentarse con todos los partidos políticos y empezar a negociar reformas estructurales del sistema, que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ya se está sentando. No, son medidas cométicas, te aumenta un 10%. Sándwiches de mortadela, salió rojo. Vos querés estudiar medicina y ingeniería, tenés que pagar 5.000 o 6.000 dólares por mes. Eso no lo va a modificar. El sistema de las jubilaciones privadas no lo va a modificar porque le voltean el gobierno desde afuera. Los grandes bancos internacionales que gobiernan Occidente no lo van a permitir. Ustedes creen que yo lo que pienso, si yo soy Sebastián Piñera, aguanto la situación, espero que se calmen las aguas y después voy mucho más despacito para ver cómo sigue la mano. Eso es lo que objetivamente creo deberían estar asesorándole que haga. ¿Sí, Miguel? En la línea de lo que vos decís, yo creo que la emergencia obliga a que se siente con todos, pero no solo con todos los partidos políticos. Tiene que convocar a la iglesia, a los sindicatos, a los sectores financieros, a los sectores empresariales, al conjunto de la población. Y decir, señores, estamos en una situación de emergencia. Y tratar además de identificar a los líderes que están en la calle, con algunos interlocutores tiene que hablar, sino los que acuerde en cúpula, luego no va a tener sustento a nivel de la calle. Me parece que es fundamental la convocatoria urgente. Mientras te escuchamos, porque estamos hablando de partidos políticos y convocatorias, ha sido una sesión escandalosa que se dio, creo que fue durante el día miércoles, cuando los senadores estaban hablando de la crisis, los diputados, perdón, estaban hablando de la crisis que estaba pasando en las calles. Y esta diputada que vemos de espalda, que está de negro con un cartel ahora roto, se había acercado hasta el escritorio donde estaba dando un parte de la situación el propio ministro del Interior al que muchos le piden la renuncia. Cuando la mujer se acerca con ese papel que tenía el número de víctimas fatales de las represiones, el resto de las legisladoras que son más bien oficialistas intentaron parar un poco la situación. Y ahí se armó un revuelo en la Cámara de Diputados que dejaba muy expuesto el bajo nivel que tienen los dirigentes políticos que mientras en las calles se mueren personas, ellos se agarran por un papelito. Es la mediocracia de la que... ¿Están a la altura de las circunstancias o no? Vos fijate hoy en el mundo, no hay más lugar para medidas parche, para sentarse a dialogar y ver qué hacemos para dentro de dos años. Pero Enrique, hablando con la realidad y los tiempos reales, ¿qué es lo que tiene que hacer un presidente frente a esta situación? Este presidente irse ya no tiene más margen, la gente en la calle va a seguir hasta que se vaya como sucedió acá en el 2001. No se va a ir, Piñera no se va a ir, pero Piñera no se va a ir. Es un deseo, pero Piñera no se va a ir. Va a tener que tomar todas las medidas necesarias para que pare esta situación en las calles, va a tener que sacar las fuerzas armadas de las calles y va a tener que tratar de aguantar, no sé si lo logrará, llegar a la próxima elección. Sí, eso es lo que estoy preguntando, un plan real, ¿por qué Piñera no se quiere ir? No, pero lo más claro de todo esto, ese es el ahora y está perfecto y buenísimo que lo aclaremos, pero estas democracias de libre mercado que nos venden desde hace 30, 40 años... Que no son tales democracias. No son ni democracias ni son de libre mercado, porque no gobiernan para el pueblo, no gobiernan para el pueblo, gobiernan contra el pueblo a favor de unos intereses excesivamente concentrados como nunca lo vimos en la historia de la humanidad, en el sector financiero, que terminan generando estas explosiones sociales en todo Occidente y América Latina. Como si esto fuese poco, el que hizo declaraciones muy fuertes fue, muy fuertes, siempre hace declaraciones fuertes Nicolás Maduro, pero en este caso habló de este huracán bolivariano y que el plan está saliendo como ellos lo esperaban. No, es oportunista, es oportunista. Pabadas, pabadas. Es oportunista. No hay un plan. También hablan del foro de Sao Paulo que aparece ahora, a todos los que dicen eso les recomiendo que se suban a su DeLorean y se vuelvan al siglo XX donde nunca debieron... El nacionalista de falsa bandera, decís vos. Me hace reír, Enrique. Miguel, un poco de cordura, dar. No, yo creo que obviamente siempre que ocurren estos hechos hay alguno que trata de usufructuarlos, llevar agua para su molino. Digo, pero decir que Cuba o decir que Venezuela suena a una suerte de teoría conspirativa de la historia en la que yo no adquirí. ¿Y Rusia? No, el mismo comando castrochavista le dejó a Macron la virome que le hizo firmar el aumento al diésel que hizo estallar Francia con la crisis de los chacos y marinos. Ustedes que me están negando todo. ¿Cómo es el sentido? Al uniso, ¿no? Al uniso, me están negando esta situación. La OEA sacó un comunicado oficial. La OEA es parte del problema. Acaso, el problema de nuestra región es la OEA y Luis Almagro con su comunicado hablando de comandos bolivarianos, brisas bolivarianos y foro de Sao Paulo. Bueno, pero Almagro es un empleado al servicio, al interés de norteamericanos que están en esta nueva etapa de una guerra fría distinta, que es cierto, está utilizando las ideologías de hace 40 o 50 años para tratar de convencer a cierta gente de que está pasando eso. Ya tengo que ir cerrando, pero entiendo lo de la OEA y me da la sensación, no digo que entiendo que la OEA tenga razón, entiendo lo que ustedes dicen de la Organización de los Estados Americanos, y me da la sensación que ya la gente empieza a comprender que incluso en estos organismos internacionales que parecían tener como un respaldo muy fuerte en cuanto a la seriedad, que eran muy creíbles, empiezan a perder toda esta credibilidad. Y eso es lo que está pasando también en Chile. Es uno de los efectos de esta situación que se está viviendo, que algunas que eran medio intocables, pero claro, eran más genuinos. Ahora se puede leer claramente el interés político que hay detrás de cada una de estas declaraciones. Hay algo de sentido común y claro que dibuja todo lo que está pasando. Diez segundos. Si vos ajustás, ajustás, apretás, 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 llega un punto que la gente no da más. En Chile, en Argentina, en Perú, Ecuador, donde sea, y es lo que estamos viendo. Diez segundos, Miguel. No, llamar a la reflexión, ¿no es cierto?, que haya paz, que no haya más muertes, que las, como decían acá, las Fuerzas Armadas salgan de la calle, también que se bajen los ánimos lo más posible y que logren llegar a un punto de entendimiento en el cual comience a achicarse esta diferencia social, estas injusticias sociales, que evidentemente han hecho que un modelo que en la macro andaba luciendo por el mundo como ejemplo, termine de esta manera. Claro. Diez segundos. Vos recién decías instituciones como la OEA, que quedan en evidencia que no sirven para nada. Yo te pongo una institución que encima está por arriba de la OEA, la ONU, y su Ministerio de Economía, normalmente conocido como FMI, país donde toca, provoca crisis. Y acá es lo mismo, el sistema es lo que está en crisis, el sistema es lo que se está cayendo y la gente ya no soporta más la presión del sistema. Bueno, ha sido un programa muy, pero muy interesante. Yo me quedo con esta idea, que es para los políticos que actualmente están dirigiendo estos países, que parece que no se dan cuenta que hay una sola herramienta, una sola herramienta que hace que todos los demás podamos ver la realidad que muchas veces nos quieren esconder. Y esa herramienta se llama Internet. Cuando empiecen a entender que a través de Internet los pueblos empiezan a comunicarse y hablarse entre ellos, van a empezar a entender cuáles son las necesidades también. Hasta aquí llegamos, ojalá la hayan pasado muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, siempre los jueves a las 23 horas. ¡Gracias!